Música Tras los señalamientos a Vicente Fernández de algunas mujeres por tocamientos indebidos, Moni Vidente lanza nuevamente una fuerte advertencia sobre el cantante. Y es que esta advertencia Moni Vidente ya la había hecho desde hace algunos meses, sin embargo lo vuelve a hacer. La cubana Moni Vidente manifestó que Don Vicente podría tener problemas de salud. A través del matutino aquí contigo que se transmite en el heraldo televisión, Moni le mandó una clara advertencia al charro de Huentitlán, pues desde hace algunos meses las cartas aseguran que probablemente tenga fuertes problemas de salud. Moni aseguró, le sale la carta del ermitaño a Don Vicente, se tiene que cuidar ahora a los 81 años, en cuestiones de salud, de presión alta y de corazón. Esta carta lo va a estar rondando. Vicente cuídese mucho, tome sus vitaminas y cuando le vayan a tomar una foto que sea de lejos. Y es que esta advertencia la viene dando Moni Vidente desde el año pasado, pidiéndole a Don Vicente que cuide su salud, pues asegura que ve un futuro algo delicado para Don Vicente. Sin embargo, en este momento el problema más fuerte de Don Vicente son los señalamientos de tocamientos indebidos hacia varias mujeres, que es algo que en estos momentos él tiene que resolver con más urgencia. ¡Suscríbete al canal!